Hola Belkis, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Aquí atenta. Vamos a empezar la unidad 13. Las etapas del procedimiento administrativo. ¿Qué es un procedimiento administrativo? Se denomina procedimiento administrativo al conjunto de actuaciones o trámites ordenados y orientados a alcanzar un objetivo preestablecido por el ordenamiento jurídico para la producción de actos administrativos, resolutorios y su respectiva ejecución. Ahora bien, ¿qué consideraciones preliminares debemos tener sobre un procedimiento administrativo? El artículo 31 de la ley orgánica de procedimientos administrativos nos indica la unidad del expediente. Dice así, de cada asunto se formará un expediente y se mantendrá la unidad de éste y de la decisión respectiva, aunque deberán intervenir en el procedimiento oficinas de distintos ministerios o institutos autónomos. ¿Qué tipo de actuaciones van a estar presentes en el expediente? Por ejemplo, de parte de la administración pública, los autos. Manifestaciones como el autoapertura, auto de cierre, auto de corrección, notificaciones. Esos son los tipos de actuaciones que va a realizar la administración pública. Ahora, por parte de los interesados son el escrito de alegatos, promoción de pruebas, solicitud de copias certificadas. Muy bien, el artículo 32 de la ley orgánica de procedimientos administrativos nos indica que debe haber una uniformidad de documentos y expedientes y dice así, los documentos y expedientes administrativos deben ser uniformes, de modo que cada serie o tipo de ellos obedezca a iguales características. El administrado podrá adjuntar en todo caso al expediente los escritos que estime necesarios para la declaratoria del asunto. La administración racionaliza sus sistemas y métodos de trabajo vigilando su cumplimiento. A los tales fines adoptará las medidas y procedimientos más idóneos. Que, por ejemplo, todos los expedientes administrativos van a manejarse de 250 folios, es decir, cada 250 folios se cierra y se abre un nuevo expediente. Toda actuación por parte de la administración pública va a ser área al 12 con determinado margen para guardar las formas. El artículo 34 nos indica el orden de entrega y dice así, en el despacho de todos los asuntos se respetará rigurosamente el orden en que estos fueron presentados. Solo por razones de interés público y mediante providencia motivada, el jefe de la oficina podrá modificar dicho dónde, dejando constancia en el expediente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo notifiqué a Pedro Pérez y a María Contreras sobre la apertura de algún procedimiento administrativo y primero notifiqué a Pedro y después a María, si María trae su escrito de defensa antes que Pedro, este deberá estar inserto antes de cualquier otra información que traiga a Pedro, por ejemplo, o de repente yo los notifiqué y el organismo me envió a mí una certificación de cargos. Entonces, primero va la certificación de cargos y después todo lo demás que traigan los interesados. Ahora bien, tenemos que tener también en consideración el artículo 41, que nos dice así, los términos o plazos establecidos en esta y en otras leyes relativas a la materia objeto de la presente obligan por igual y sin necesidad de apremio tanto a las autoridades y los funcionarios competentes para el despacho de los asuntos como a los particulares interesados en el mismo. El artículo 42 continúa diciendo que los términos o plazos se contarán siempre a partir del día siguiente aquel en que tenga lugar la notificación o publicación en prensa. En los términos o en plazos que vengan establecidos por días se computará exclusivamente en días hábiles, salvo una disposición en contrario y se entenderá por días hábiles a los efectos de la ley los días laborables de acuerdo con el calendario de la administración pública. Un ejemplo de esto podría ser que se notificó el jueves de la semana pasada a Carla Contreras. Se supone que en principio el laxo probatorio correría al día siguiente, jueves, el viernes, perdón. Sin embargo, el viernes en el estado Táchira el gobernador lo decretó día de júbilo y por ende no laborable. Significaría que su laxo probatorio empezaría el lunes. Muy bien, seguimos con la ley y dice así, los términos y plazos que se fijaren por meses o años concluirán al día igual a la fecha del acto del mes o del año en que corresponda para completar el número de meses o años fijados en el laxo. El laxo que según la regla anterior debieran cumplirse en un día que carezca al mes, se entenderá vencido el último de ese mes y si ese día fuera inhábil, el término plazo respectivo expiraría el primer día hábil siguiente. Ahora bien, ¿cuáles son las consideraciones específicas que se debe tener en consideración? Sería el artículo 44 que nos dice así, el registro de presentación. En los ministerios, organismos y demás dependencias públicas se llevará un registro de presentación de documentos en el cual se dejará constancia de todos los escritos, peticiones y recursos que se presentan por los administrados, así como de las comunicaciones que puedan dirigirse a otras autoridades. La organización y funcionamiento del registro se establecerá en conformidad al reglamento de la ley. Ese registro se lleva a través de un libro. Usualmente los organismos llevan un libro donde anotan la recepción de todos los documentos que llegan o salen de las oficinas. El artículo 45 de la ley nos advierte de omisiones o irregularidades. Dice así, los funcionarios del registro que reciban los documentos advertirán, es decir, les indicarán a los interesados de aquellas omisiones y de las irregularidades que observen, pero sin que puedan negarse a recibir el documento. Finalmente, tenemos el artículo 46. Nos dice que deberá ser recibido todo documento presentado y sus anexos, con indicación del número de registro que corresponda al lugar, fecha y hora de presentación, para servir de recibido la copia mecanográfica o fotostática del documento que se presente, una vez diligenciado y numerada por los funcionarios del registro. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si ustedes son un defensor privado de determinado interesado, deben llevar o se les recomienda llevar dos documentos de su defensa. Ustedes, usualmente la administración pública maneja un tipo de sellos, pero si no es el caso, ustedes pueden colocar en su escrito recibido por fecha, hora y firma. De esa manera, ustedes tienen un comprobante de que el funcionario público ha recepcionado de forma efectiva cualquier escrito que ustedes han llevado. Y eso queda de respaldo para ustedes en caso de eventualidades. Ahora bien, el procedimiento administrativo se divide en tres etapas, como ustedes deben saber, la primera etapa, la iniciación, la segunda etapa, la sustanciación y la tercera etapa, la terminación. Todo procedimiento administrativo puede empezar de dos formas. A instancia de parte, a través de una petición o solicitud dirigida del particular a la administración pública o de oficio, ya sea por una denuncia, cuando una comunidad, por ejemplo, hace una denuncia a determinado organismo por alguna irregularidad de la zona o a través de investigaciones realizadas por determinados organismos. La segunda etapa es la sustanciación. La sustanciación es una serie de actos que tienden a proporcionar al órgano decisorio aquellos elementos de juicio para tomar una decisión, clasificándose en alegaciones y medios de prueba. El artículo 51 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos nos indica que, iniciado el procedimiento, se procederá a abrir el expediente y se anexará copia de comunicaciones entre organismos, autoridades, publicaciones y notificaciones. Estas comunicaciones entre organismos usualmente son solicitudes que uno realiza para buscar la verdad del hecho que se está investigando. Por ejemplo, yo puedo solicitar a un organismo su manual de cargos para verificar si en verdad a determinada persona le corresponde o no un tipo de responsabilidad administrativa. Cuando se habla de publicaciones, estamos hablando específicamente de carteles de prensa, publicación de notificación por prensa. Ese es un paso posterior a una notificación personal. La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos prevé primero que se intente la notificación personal, es decir, cuando el notificador o el alguacil acude a la dirección en donde habita el interesado. Si no se consigue después de tres intentos, estos tres intentos son una costumbre a nivel jurisprudencial. Después de tres intentos, se pasaría a los carteles de acuerdo a la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. El cartel, igual que la notificación personal, va a cumplir con todos los requisitos, solo que va a aparecer en prensa. Una notificación personal, después de ser recepcionada por el interesado, al día siguiente empieza a transcurrir los 15 días hábiles. En cambio, el cartel de prensa va a demorar 15 días para nosotros determinar determinar que la persona fue notificada de forma efectiva y ahí sí empieza el laxo probatorio. Ahora bien, existen otros tipos de notificaciones, como la electrónica, es decir, se envía la notificación vía correo electrónico. Después de tres días, de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, la persona se da por notificada y empieza a correr el laxo probatorio. También existe la autonotificación. Hay casos en donde hay un procedimiento donde existen varios interesados. Hay oportunidades donde se notifica un interesado, esa persona puede ser que le cuenta a sus demás compañeros o a las demás partes interesadas y las personas acuden directamente a los organismos y se dan por notificados de la apertura de algún procedimiento o el cierre en su respectivo caso. Y finalmente tenemos el exhorto. El exhorto es un tipo de notificación realizada a nivel institucional, en donde un organismo de un estado le solicita la colaboración a ese mismo organismo de otro estado para que notifique a los interesados. Muy bien. Deben tener presente también que hay expedientes en donde pueden acumularse las causas. Cuando son causas de un mismo organismo, el artículo 52 nos indica que cuando tienen una relación íntima o una conexión con cualquier otro asunto que se tramite en dicha oficina, pondrá el director o el jefe de oficina ordenar la acumulación de ambos expedientes para evitar una decisión contradictoria. Ahora bien. El acceso al expediente. Los interesados o sus representantes legales, que en este caso serían ustedes, siempre y cuando acrediten algún poder, tienen derecho a examinar todos los actos que consten insertos en un expediente. Podrán leer y podrán solicitar copias certificadas del mismo, salvo que dicha información sea un secreto o de carácter confidencial. También, la administración pública, en el caso de oficio, le corresponde impulsar el procedimiento en sus trámites, a diferencia de que sea una solicitud a instancia de parte, en el cual le corresponde a ustedes como defensores o el representante legal de la persona, seguir impulsando el procedimiento para que se avance. Las alegaciones. ¿Qué son las alegaciones? Son todos los escritos necesarios que buscan aclarar la situación material, aunque no hubiera sido presentado al inicio. En las alegaciones, ustedes deben tener presente los medios de prueba. El artículo 58 nos indica lo siguiente. Los hechos que se consideren relevantes para la decisión de un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba establecidos en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Orgánico Procesal Penal o cualquier otra ley especial. ¿Cuáles son las pruebas más comunes? Las documentales, las testimoniales, experticias, inspecciones y ustedes siempre deben recordar que existen las pruebas libres. Es decir, cualquier prueba que no se encuentre tipificado en el ordenamiento jurídico, siempre y cuando no sea contrario a la ley o la moral, ustedes pueden promoverla. Estas pruebas promovidas en sus escritos deberán ser admitidas o inadmitidas por el organismo. En el caso de ser admitidas, la ley nos establece el plazo para que éstas sean evacuadas. La administración pública asimismo también podrá solicitar documentos, informes y antecedentes. Si son entre mismos organismos, se demorará 15 días en su evacuación. Si son organismos diferentes, 20 días. Y puede llegar a establecerse un plazo mayor dependiendo de las situaciones, pero no podrá sobrepasar el doble. Vamos ahora con la tercera etapa, la terminación. Sin embargo, quiero mostrarles a ustedes aquí una comunicación entre organismos y un escrito de promoción de pruebas que les traje. Ustedes ahorita van a visualizar una comunicación entre organismos. Como ustedes pueden ver, la Contraloría, en su oficio o su escrito, coloca el logo de la institución, el sello de devolver firmado. Esto es para nosotros verificar quién fue la persona que lo recibió. Por eso dice nombre, apellido, número de cédula, su firma, la fecha y hora. Esto ustedes lo pueden crear también en sus oficios en el caso de que en el organismo no vaya a tener un sello respectivo. Y le pueden colocar en la parte de abajo devolver firmado. Aquí está la fecha. A la persona a la que va dirigida la comunicación, en este caso era la ingeniero Miriam del Carmen Febre Sosa, quien en su momento era la secretaria general de gobierno de la gobernación del estado Táchira. Y empieza el saludo institucional. Ante todo, recibe un saludo cordial institucional del organismo Contralor. Y viene la base legal en que nos fundamentamos para que exista esta comunicación e intercambio o colaboración entre organismos. De conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Contraloría y de conformidad con el artículo 6 de la Contraloría del Estado Táchira con el fin de solicitarle certificación de documentos relacionados con ahí uno especifica cuál va a ser el expediente, la causa, por ejemplo, yo puse aquí le dejé el examen de la cuenta ingresos gastos del ejercicio fiscal 2012. Contentivo en el informe de auditoría. ¿Por qué? Porque la Contraloría del Estado Táchira inicia los procedimientos de oficio a través de investigaciones. Estas investigaciones se plasman en informes definitivos de auditoría. En este caso, es el 2.15.14 de fecha 30 de junio del 2014. Con motivo de la investigación administrativa que adelanta este órgano el control fiscal y en razón de lo antes expuesto se solicita certificar órdenes de pago. Se le indica cuáles son las órdenes de pago que se quieren certificar. Aquí mismo la Secretaría de Estado, si ustedes pueden observar, coloca su sello de recibido. Y al finalizar, se les indica a cada organismo que éste debe ser enviado a la Contraloría del Estado Táchira y dentro de cuatro días se establece el laxo para que sea contestada la solicitud, así como el horario de atención al público. firma, en este caso el director de investigaciones, coloca su sello para darle validez y señala su resolución con el carácter que está actuando. Asimismo, aquí firmarán los abogados sustanciadores, el supervisor, el jefe de división y se le indica al organismo que solamente debe enviar los 51 folios útiles en copia simple. Aquí tenemos, por este otro lado, una escrita de promoción de pruebas. En este caso, el abogado empieza señalando cuál es el expediente en el cual incursa en causa. nombra al director abogado María Contreras, directora de investigaciones de la Contraloría del Estado Táchira y empieza a desplanearse. Yo, por ejemplo, Mary Paola Vargas, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula número 12345 de profesión abogada civilmente hábil en atención a la notificación ustedes señalan. Por ejemplo, AB02 2017 recibida en fecha 15 de marzo del 2017 referente, en este caso estamos en investigaciones a un auto de proceder, pero puede ser auto de apertura. Contenido en el expediente X, me dirijo usted muy respetuosamente para exponer estando dentro del laxo legal establecido para exponer mis argumentos y promover pruebas en la presente investigación, recordando que tienen 15 días. 15 días para poder promover pruebas. Los alegatos no tanto, porque para eso hay una audiencia. Si en el procedimiento en el que ustedes están manejando como defensores hay audiencia. Si no, ustedes sí explican qué fue lo que sucedió. Pero, por ejemplo, si es un caso de contraloría, ustedes solo señalan qué pruebas desean promover para la audiencia. Aquí, el abogado señaló primero las consideraciones previas y empezó a señalar cómo él se desvinculaba de la causa. aquí, ustedes pueden observar que el abogado firmó el documento. ¿Por qué? Porque de esta manera él puede comprobar que ese fue el documento o el escrito que él trajo e insertó en el expediente. Después, vemos un capítulo uno, reproduzco el mérito favorable de los autos. Aquí, él se fundamenta en la comunidad de la prueba, el principio de la comunidad de la prueba y empieza a señalar cuáles son los elementos probatorios que ya estaban insertos en el expediente. Entonces, dice uno, dos, tres, va señalando cada uno de los requisitos, cada uno de los elementos probatorios que ya están en el expediente. Pasa después a un capítulo dos, donde señala las pruebas documentales. Aquí sí, él empieza a promover algunos documentos o escritos que no se encuentran en el expediente y que él considera que pueden favorecer su situación. Entonces, dice así, copia fotostática certificada del acta de inicio del procedimiento suscrita por los miembros de la comisión de contratación correspondiente al proceso X de fecha tal el cual acompaño constantes de tres folios útiles marcados con A. es importante que digan exactamente cuántos folios trae cada evidencia que ustedes van a promover y la letra o número que ustedes indican. De esa manera, en caso de que se pierda algún documento, ustedes van a poder verificar con su original y constatar qué es lo que hay o qué es lo que falta en el expediente y suplir esa falencia. Aquí está la segunda, una fotocopia estática certificada del acta del acto único de recepción y apertura de sobres y el tercero, una copia fotostática certificada del informe de recomendaciones. Segundo hecho, consideraciones previas. Aquí vuelve a ser el mismo procedimiento con otro hecho aperturado en el auto de proceder. Puede haber un hecho único así como puede haber 20 hechos y todos van a seguir de la misma forma. ¿Qué medio probatorio considero yo como abogado puede ayudar a mi defendido para demostrar su inocencia o para demostrar una forma de minimizar su responsabilidad en el caso de que en verdad sea culpable? Aquí tenemos al finalizar por último solicito muy respetuosamente a esa dirección de investigaciones que las presentes pruebas sean admitidas sustanciadas conforme a la ley y apreciadas con todo su valor. Es justicia en San Cristóbal a la fecha de su presentación firma el abogado su nombre en este caso él era el representante del área jurídica de la unidad contratante y el organismo el director de la oficina de la contraloría pone su sello para darle validez a la recepción del documento indica aquí que es un escrito con tres folios útiles y 22 anexos en copias certificadas aquí está el sello de la contraloría quien recibió la firma la fecha ahora sí podemos continuar con la tercera fase que es la terminación que deben tener presentes ustedes en la terminación de un procedimiento este puede finalizar de dos formas de manera normal y de manera anormal de manera normal finaliza de acuerdo a la ley orgánica de procedimientos administrativos en cuatro meses que podrá ser prorrogable de otros dos meses de ser necesario dependiendo de la ley especial que rija el procedimiento estas fechas o estos lazos van a ir variando esa decisión que tome la administración pública podrá ser desestimatoria es decir descarta la investigación y declara sin lugar la pretensión o estimatoria en el caso que dicta en consonancia con los planteamientos y pretensiones y otorga lo solicitado por ejemplo en el caso de un procedimiento a instancia de parte ahora bien como finaliza un procedimiento de forma normal y ustedes deben tener muy presente esto cuando tengan en sus manos un expediente en el caso instancia de parte podemos señalar tres situaciones renuncia desestimiento o caducidad renuncia es cuando en la situación jurídica sustancial queda fundamentado la pretensión u objeto por lo que supondría necesariamente imposibilidad de volver a incoar el procedimiento administrativo este como es a instancia de parte el abogado o el interesado deberá realizar un escrito donde manifiesta de forma expresa e inequívoca sobre la solicitud que está realizando en el caso del desistimiento en el caso del desistimiento a diferencia de la renuncia tiene efectos meramente procedimentales y no de fondo por tal motivo la la solicitud que estaba realizando el interesado podrá ser otra vez incoada en otro procedimiento y la caducidad como modo de terminación anormal se produce cuando en un procedimiento queda paralizado es decir no es impulsado por el interesado por más de seis meses y por lo tanto la administración pública considera que el interesado no le interesa que ese procedimiento llegue a su finalización ahora bien de oficio tenemos la prescripción ustedes deben estar muy pendientes de si cuando llega a sus manos algún expediente este se encuentra prescrito o no ese cálculo cada cálculo lo va estableciendo la ley usualmente son cinco años contados desde la notificación del interesado muy bien vamos a ver si nos da chance y podemos ver rápidamente el último tema para que ustedes tengan toda la información necesaria para la entrega de las actividades el último tema son los recursos administrativos y el agotamiento de la vía administrativa que es un recurso administrativo es un instrumento de impugnación a los actos administrativos que se le permite a la administración la facultad de revisar sus actuaciones este recurso es ejercido por los interesados o sus representantes legales sin que fuera obligatorio el agotamiento de la vía administrativa es decir yo puedo acudir directamente a los tribunales y ejercer un recurso de nulidad contra todo acto administrativo muy bien ¿cómo se interpone? ¿qué requisitos tenemos? a nivel subjetivo el órgano administrativo es la competencia que es el quien tiene la competencia para conocer del recurso y decidir y tenemos también al interesado que es la persona afectada ¿cuál es el objeto del recurso? el acto administrativo previo o el acto administrativo final el acto administrativo previo es aquel que para poder ejercer algún recurso necesita de la asistencia de un acto que se va a impugnar excepcionalmente corresponde a aquellos actos administrativos denominados tácitos que no existe un acto administrativo como tal formalmente materializado en la realidad pero se impugna en virtud del silencio administrativo ahora un acto administrativo final es aquellos en el que le interesa adro poder anteponer el recurso contra decisiones actos definitivos o en trámite va a depender pero estos son los actos que existen físicamente ahora bien actividades en el lugar en qué lugar pueden ustedes ejercer el recurso en la oficina correspondiente al órgano o ente administrativo enviado a través de la oficina de correo reglamentaria o embajadas o consulados en qué momento en el establecido en la notificación usualmente en las notificaciones se les indica que tienen por ejemplo 15 días para ejercer recurso de reconsideración 30 días para ejercer recurso de revisión y 90 y 6 meses perdón para ejercer el recurso de nulidad nosotros debemos indicarle a todo interesado cuáles son las fechas para poder establecer para poder ejercer los recursos el recurso de revisión igual que un acto administrativo tiene su inicio a instancia de parte en este caso se sustancia igual que en el procedimiento administrativo y termina con una decisión igual estimatoria o de estimatoria sin embargo esa decisión no puede agravar la situación ya establecida para el particular ¿cómo se clasifican los recursos de los recursos administrativos? están los ordinarios y los extraordinarios los ordinarios son el recurso de reconsideración y el jerárquico el recurso de reconsideración es cuando es aquel que se interpone ante la misma autoridad para que ustedes tengan eso presente el jerárquico es a un superior a la persona superior a quien emitió el acto administrativo y existe un recurso jerárquico impropio o institucional que procede contra decisiones de institutos autónomos los extraordinarios son los recursos de revisión y los recursos de reclamo el recurso de revisión se utiliza en casos excepcionales sobre todo cuando aparecen pruebas esenciales que no se tenían antes de la emisión de una resolución cuando los documentos o testimonios utilizados clavemente para la decisión son falsos o cuando la resolución adoptada tiene como trasfondo cohecho violencia sobornos o cualquier manifestación fraudulenta el recurso de reclamo ocurre cuando un órgano de la administración pública no resuelve un asunto o recurso dentro del lapso correspondiente o se considera que ha respondido negativamente es decir el silencio administrativo por lo tanto el interesado podrá acudir podrá acudir a el superior y colocar la denuncia respectiva muy bien muy bien muchachos yo voy a subirles el día de hoy como en la unidad 2 el material respectivo para que ustedes puedan estudiar dentro de dos días más o menos va a estar publicada la actividad dios mediante ya estará publicado este video y ustedes van a poder acceder al caso que tengo planificado para que ustedes ya sea que presenten su promoción de pruebas o realicen una solicitud o comunicación entre organismos y la actividad 4 va a ser un cuadro comparativo entre los diferentes recursos que nombramos hoy de todas formas en el material va a estar más explícito y se pueden apoyar en la ley orgánica de procedimientos administrativos muchísimas gracias un placer de verdad cualquier duda o inquietud no duden en escribirme y muchos éxitos futuros colegas y y y y y y